Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Javier Medina, actual entrenador del Antequera Club de Fútbol. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y también tenemos con nosotros a los colaboradores habituales de esta casa, en primer lugar, Fran Butrón, el jefe de la sección de Primera Federación. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿qué tal? Bueno, Javi, encantado y muchas gracias por haber aceptado nuestra petición, esto de antemano. Y nada, pues un nuevo programa de los que realmente gusta, ¿no? De Primera Federación, que no deja de ser la sección estrella de este canal. También tenemos con nosotros a Pablo Benítez, diseñador gráfico de El Once Ideal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal, Guille? ¿Qué tal, Fran? También mandarle un saludo a Javi. Es todo un placer tenerlo aquí en casa hoy con nosotros y seguro que va a ser una entrevista maravillosa. Pues seguro que queda muy guay. Saludamos a todos los que estáis también al otro lado de la pantalla. Os invitamos a que podáis participar en esta entrevista a través del chat, ¿vale? Si hay alguna pregunta que consideremos pertinente, que vaya enlazado con nuestro guión, se la haremos también a Javi. Así que ahí tenéis también vuestro espacio para poder interactuar con nosotros. Si no os deja escribir es porque todavía no nos seguís. Nos dejáis un follow, es facilísimo, es gratis. Y también podéis mandarnos vuestras preguntas a lo largo de la entrevista a Javi Medina, ¿vale? Así que nada, tenemos, como decía con nosotros, a Javier Medina, entrenador de Antequeri. Si te parece, Fran, como hacemos siempre en este tipo de entrevistas, vamos a poner primero a la gente en contexto una radiografía de la carrera de Javi Medina, que es corta hasta el momento porque es muy joven, extremadamente joven, pero que ya está dando de mucho que hablar. No, no, pero da para hablar. Da mucho para hablar la situación de Javi Medina. Dale. Pues sí, hay algún inculto que todavía no sigue en la primera federación y no conoce a nuestro invitado de hoy, Javier Medina. Es el actual entrenador del Antequera Club de Fútbol en el grupo de la primera federación. El año pasado ejerció de segundo entrenador en el sobresaliente ascenso de los antecranos a esta nueva categoría de bronce. Y en verano, pues con la marcha de Abel Segovia, el club apostó por él como el nuevo técnico del equipo en esta temporada de primera ref, pues siendo su primera aventura como primer entrenador en una categoría senior. Y además, pues bueno, también como dato anecdótico, es el preparador más joven de las tres primeras categorías del fútbol español y también fue uno de los protagonistas de uno de los artículos que tenemos por ahí publicados. Pues para que, mira, ya está ahí, por cierto, el artículo se titula El arquitecto de un Antequera Club de Fútbol Revelación. Evidentemente el arquitecto es Javi Medina desde la presente temporada. Hay que decir que Javi me agradeció por privado que haya hecho ese artículo, lo tengo por ahí guardado todavía y nada, el agradecimiento es mutuo. Vale, vale, perfecto. Pues nada, ya ha presentado nuestro invitado para todos vosotros, sin más dilación le damos a la entrevista y lo primero que queremos saber, Javi, es siendo un técnico tan joven, ¿cuáles son tus primeros pasos como entrenador en el mundo del fútbol? Bueno, empecé como siempre, uno empieza cerca de casa, ¿no? Yo empecé en mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño de Sevilla, que es el Garrobo, y empecé con 20 años entrenando un equipo de fútbol sala, por donde me introduje en el mundo del fútbol. Y a partir de ahí, pues ya la temporada siguiente estuve de segundo entrenador en San Juan, en un equipo de Sevilla también, de juveniles, categoría Liga Nacional, y luego al final estuvimos también con el División de Honor, y el año siguiente ya salte al fútbol senior de segundo entrenador, igualmente en pila. Fui a Gerena como segundo entrenador en tercera división, y ya entré en el Betis durante tres años como asistente técnico, al año siguiente vine aquí Antequera como segundo entrenador, y ya este año he tenido la oportunidad de cumplir mi sueño, que era convertirme en primer entrenador. Y siendo tan joven, ¿con cuántos años te sacaste del carnet de entrenador o tenías ya claro que te querías formar y dedicar a ser entrenador? Tenerlo claro desde muy joven. Yo terminé los estudios de administración y finanzas, vi que aquello no era lo mío, lo mío no eran los números, lo mío era el balón, era el campo, era el día a día con los jugadores. Sabía que era muy difícil por el hecho de no haber sido jugador y no tener una tradición o un apoyo por detrás que en un momento dado me permitiera acceder a un mundo tan complicado. Empecé muy joven con los cursos, poco a poco fui dando pasos y lo más importante es que estaba entrenando todos los años, desde que empecé con 20 años hasta ahora no he parado de entrenar y creo que aparte de los cursos eso es muy importante para adquirir esa experiencia y estar dentro de esa rueda que se llama. Oye, me estoy dando cuenta de un detalle muy curioso que queda muy chulo, que es que tienes detrás la pizarra con la táctica, según estoy viendo, justo ahí en la esquina, es la pizarra, ¿no? Vale, vale, es que está muy guay, o sea que se nota, se nota que eres entrenador. Y hablando de esto, de los entrenadores, ¿tienes alguno que sea tu referente o en el que te hayas fijado siempre hasta llegar a tu actual puesto? Bueno, yo siempre he intentado aprender de todos los entrenadores, creo que en el fútbol todas las ideas son válidas, evidentemente me relaciono más con entrenadores que apuestan por un fútbol muy ofensivo, muy protagonista del juego, siempre desde jóvenes hemos seguido mucho lo que ha hecho Guardiola, que ha sido el que ha irrumpido en este siglo, sobre todo para la gente joven como nosotros, con esas ideas innovadoras y adaptando lo que se hacía en el pasado al momento de ahora, pero intenta aprender de todos los entrenadores, todos los entrenadores tienen cosas a los que agarrarle e intentamos siempre, los que somos jóvenes, pues aprender de todos ellos. ¿En qué tipo de perfil te definirías y cuál dirías que es tu filosofía de juego marcada? El fútbol muchas veces, lo he dicho, creo que se domina de dos conceptos fundamentales, uno es el balón y el otro es el espacio. Si hay un equipo que domina mucho el balón, pues siempre han sido los equipos de Guardiola y si hay equipos que dominan mucho el espacio, lo fue Mourinho en su día y ahora el Liverpool de Jürgen Klopp, yo trato siempre de fusionar esas ideas de ser dominador del balón y también dominador del espacio cuando no se tiene sobre todo el balón para intentar ser lo más completo posible. Ese gegen pressing que se llama ahora, de Jürgen Klopp, esa filosofía alemana, pues algo que también me gusta mucho porque es también una forma de ser proactivo sin tener el balón. Bueno, ya sabemos, Javi, que empezar nunca es fácil y mucho menos asentarse en estas categorías. ¿Tú cómo llegas a ejercer como segundo entrenador del antequera? ¿Cómo recibes la propuesta de formar parte del cuerpo técnico de un equipo de segunda federación que al final hay una categoría a tener en cuenta también? En el fútbol ya sabemos si las cosas van bien, tienes oportunidades, si las cosas van mal, tienes que salir. En el Betis hicimos dos años muy buenos, ascendimos dos veces de categoría que no era nada sencillo con un equipo joven y con un filial y pues renuevas el contrato. Año siguiente hicimos un mal año, defiendes y sabes que te toca salir. Intenté pues rápido ponerme en el mercado, llamar a compañeros a ver qué opciones había. Es verdad que en ese momento pues no subieron todas las que yo esperaba, pero pues un compañero que fue Tony Dobla, entrenador de porteo del primer equipo, llamó a Abel, las cosas muchas veces funcionan mucho más simples de lo que pensamos y le comunicó de que yo no iba a seguir en el Betis y que si él estaba buscando un segundo entrenador para la antequera. Abel ya me conocía, el Betis, porque él era el segundo entrenador del juvenil mientras yo estaba en el filial y me llamó, me dijo que había cogido a la antequera y que le gustaría de que lo acompañara y tiramos para acá porque era la mejor propuesta que tenía en ese momento y fue una muy buena reacción. Y en esta primera temporada en el antequera, bueno, la pasada campaña, conseguís el ascenso a primera federación. ¿En el cuerpo técnico esperabais en algún momento un logro de esta magnitud? Cuando llegaba un club como nosotros llegamos el año pasado al antequera, un club que necesitaba crecer mucho, que aún necesita crecer y que está creciendo, lo que intentaba acercarte. El club el año pasado, hace dos años, había ascendido a segunda red y se había salvado en las últimas jornadas. Era un club con presupuesto limitado, con jugadores que se iban del equipo y nosotros agarrábamos al equipo sabiendo todas esas limitaciones y lo que intentábamos era ser competitivos en segunda red y intentar salvar la categoría, que era el objetivo, pero vimos de primera hora que arrancamos en una dinámica muy positiva y el año pasado aprendí algo que es fundamental que los equipos, como ha dicho muchas veces Valdano, son estados de ánimo. Si de verdad te metes en una dinámica, lo hemos visto con el Girona este año, y te lo crees y sigues y eres exigente, puedes conseguir cosas que van más allá de los presupuestos, que van más allá de los recursos que tienes. ¿Y cuándo os disteis cuenta de que ese antequera estaba para un objetivo realmente grande? Entiendo que hay una evolución durante toda la temporada, ¿no? Pues a lo mejor este momento es circunstancial, ¿cuándo disteis cuenta en ese cuerpo técnico que realmente el equipo estaba para realmente ascender de categoría? Creo que realmente pronto, porque en pretemporada es verdad que teníamos algunas dudas, pero llegamos aquí en la Algeciras, igual me acuerdo, un partido de pretemporada, hicimos un muy buen partido, le ganamos aquí en casa 2-0 y vimos que el equipo iba a competir bien en la categoría porque teníamos un centro del campo que quizá era el mejor de la categoría, y eso ya nos iba a permitir dominar mucho el juego, y arrancamos las cuatro primeras jornadas, tres victorias y un empate, y íbamos a mal menor, que era el equipo que iba primero en su momento, con un presupuesto muy fuerte, con grandes jugadores, y fuimos allí y un partido que un empate lo firmábamos, pues con mucha personalidad, en un campo muy difícil de jugar y ganamos 0-2, la semana siguiente vino el Drekli y le ganamos también aquí en casa, y fuimos a la ciudad partida del Sevilla y también ganamos, entonces yo creo que eso fue un punto de inflexión porque ya vimos que podíamos hacer grandes cosas ese año. Y Javi, ¿cuáles crees que fueron las claves de este ascenso tan aplastante desde el punto de vista técnico? Y cuéntanos un poco cómo era el día a día de ese equipo. Lo más importante creo que se dio el año pasado es que al final se construyó una familia, a través de los resultados de las victorias nos metimos en una dinámica positiva de la que no nos bajamos, en el fútbol, verdad que, y hay que reconocerlo, también necesitas esa pista de suerte, nosotros el año pasado, pues con una dinámica positiva todo nos salía a favor, nos lo creíamos, salíamos al campo pensando que no íbamos a perder, nos poníamos perdiendo y remontábamos, llegaba a los últimos minutos y marcábamos el gol de la victoria, porque al final, como te digo, el estado de ánimo es muy importante y la gestión de un grupo siempre es difícil, pero cuando se gana mucho, al final es mucho más sencilla porque la gente está mucho más contenta, el que no juega tiende a estar más tranquilo y estar contento con los compañeros, las decisiones que toma, pues también les afecta menos a los jugadores y las acepta mucho mejor, suele haber días libres porque se gana, es más agradable cuando se ganan tantos partidos. Y desde el cuerpo técnico, ¿qué mensaje le mandabais a los jugadores, teniendo en cuenta el potencial que estaban mostrando en el campo y cómo sentíais vosotros mismos ante la superioridad que la Antequera mostraba respecto al resto de rivales? Hasta la primera vuelta, intentar que nos bajáramos, intentar que nos bajáramos, intentar llegar a Navidad, si éramos primero, primero. En la segunda vuelta, así fuimos un poco ya más contundentes con el mensaje, porque ya vimos que el Recre, que era nuestro rival a batir en ese momento, era el que nos perseguía, se puso un poco nervioso a la hora de, cambió muchos jugadores, tenían esa presión que ya se notaba y nosotros el mes de enero no nos dio la vida porque hicimos un 4 de 4, ganamos los 4 partidos, no recibimos ningún gol, mientras el Recre estaba intentando pues rearmarse, cambiar el equipo, cambiar muchas cosas, muchos ruidos, nosotros agarramos más ventajas y el partido del Colombino en febrero era clave para nosotros, fuimos allí, ganamos y nos pusimos a 18 puntos, es verdad que después nos costó un poco cerrar ese ascenso, pero ya habíamos adquirido una ventaja tan grande y tan contundente que al Recre prácticamente lo habíamos dejado cabo. ¿Y cómo fue trabajar esa temporada junto a Abel Segovia, ese cuerpo técnico, ahora entrenador del Atlético Sanluqueño en el grupo de primera red? ¿En qué te ayudó a crecer el como técnico? Trabajar como técnico siempre es mucho más agradable cuando se gane, lo he aprendido en los cuerpos técnicos, están en el mismo cuerpo técnico ganando y perdiendo y no tiene nada que ver, es muy diferente. Cuando las cosas salen bien todos, todos nos comportamos de forma más agradable, nos ayudamos más, aceptamos más las cosas que nos decimos, cuando perdemos tendemos a ponernos un poco más nerviosos y es normal, no es cosa del fútbol, es cosa de la vida. El año pasado creo que algo que tuvimos juntos que supimos muy bien con jugarnos, Abel con sus ideas, yo con las mías, el resto del cuerpo técnico, pero como te digo creo que la clave fue que la dinámica era tan positiva que era muy fácil de llevarse bien. Y bueno, siendo realmente, miéndolo desde fuera, filosofías de juegos bastante similares entre la tuya y la de él el año pasado, ¿en qué aspectos crees que te diferencias tú de Abel Segovia? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque también habría que preguntarle a Abel. Yo lo que hice es que el año pasado trabajé él junto con Abel y construimos una forma de jugar o de hacer las cosas donde íbamos de la mano, trabajamos codo con codo y evidentemente este año ahora está él trabajando solo, está trabajando con otros compañeros y pues sus ideas más primarias con otros compañeros serán diferentes a las que pueda tener conmigo de la mano porque son relaciones diferentes. Xavi no es el mismo que Iniesta, Xavi jugara al lado de Casemiro, son diferentes relaciones. Yo mi idea este año pues la tengo con otros compañeros que también me opinan, también me comparten. Lo que sí teníamos claro es que teníamos que ser protagonistas de lo que estaba pasando e intentar ser muy ambiciosos. Muy, también coincidiste el año pasado con Luis Alcalde, recién entrevistado en esta casa, ahora jugador de recre, la verdad que lo hizo hoy en el año pasado en el Antequera y mi pregunta es si a ti te hubiese gustado contar con él para esta temporada en el Antequera. No. En el final era, Luis era nuestra bandera, Luis era nuestra bandera y una de las cosas que nos llena de ese orgullo este año que estamos compitiendo es que a nosotros ha venido el recre que estamos compitiendo con ellos y nos ha quitado a Luis y viene el Murcia de Navidad y nos quita a Loren y han venido otros equipos a intentar quitar a otro jugador que no han podido y en verano nos quitaron otro jugador que intentaron firmar equipos con los que ahora pues estamos compitiendo están por delante nuestra. Luis no solo dentro del campo también fuera es un chico encantador, es un líder nato por su forma de hacer las cosas y nos hubiese encantado de tenerlo aquí pero tuvo la decisión de ir al recre, siempre le deseamos lo mejor ahí. Y tanto a nivel profesional como personal ¿qué significó para ti el éxito de esta Antequera que consiguió ascender de categoría? A nivel personal fue muy importante porque al final yo me considero bético, no tengo problemas en decirlo públicamente porque lo he reconocido siempre, estaba trabajando en mi casa y me tocó salir descender con el equipo pues que amas ¿no? que sientes y encima que te sientas tan responsable hasta el hecho de que te acaben no renovando el contrato, te toque salir, abandonar tu casa, venirte solo a una ciudad que no conoces, a trabajar solo, yo el año pasado trabajaba aquí solo porque ni siquiera Abel o los compañeros vivían aquí, yo vivía solo, era el único que vivía en Antequera pues a nivel personal fue un reto como de madurez, de salir de casa y de ganarte la vida y de independizarte ¿no? Y a nivel profesional pues fue la oportunidad de volver a engancharme en el mundo del fútbol y saber que en el fútbol puedes tener un mal año pero si eres constante y sigues intentando para el año siguiente te puede salir una muy buena temporada y las cosas cambian muy rápido al final no me hubiese gustado nunca salir del Betis pero si no hubiese salido del Betis igual a día de hoy no, era entrenador del Antequera Y ya no solo por el ascenso sino por el día a día de la temporada pasada y por la temporada en sí ¿sentías que era el comienzo de una trayectoria que de momento está siendo bastante buena? Sentía como te digo cuando el día después de salir del Betis, yo salí del Betis un 28 de junio al día después estaba un poco quemado ¿no? al final es normal, ese palo siempre uno sabe que va a salir pero hasta que no llega el día pues no tiene ese luto y el día después me levanté muy temprano preparé mi currículum, lo actualicé y me puse a llamar a gente y me llevé todo el día intentando moverme, al final yo creo que es la clave en la vida ¿no? cuando te das un golpe reacciona e intenta de de ser tú mismo, el año pasado llegué aquí con mucha ilusión, con mucha hambre, con muchas ganas de de ser yo mismo, hacer las cosas bien, de aportar al equipo y crecer como entrenador soy todavía joven y sabía que algún día llegaría una oportunidad y la única manera es que te pille preparado y con ganas de afrontarla esa ilusión de la que habla también se le ha transmitido a la ciudad de Antequera que se ha volcado mucho con el equipo ¿qué supone para ti que la gente de Antequera se sienta identificada con tus ideas de juego y con el juego que transmite el equipo? para nosotros el alma vital del club, un club no crece si no tiene afición, si no hay una masa social por detrás que lo apoya y que se ilusiona con el equipo es imposible prácticamente de crecer, nosotros estamos buscando asentarnos en la categoría, crecer en esta categoría necesitamos a la gente y la manera de enganchar a la gente pues domingo a domingo es intentar hacerla disfrutar entendemos que la gente siempre se ilusiona, no solo en Antequera, sino en todos los clubes cuando su equipo está lo más arriba posible y gana la mayor parte de partidos posibles ahora estamos en una racha un poco más negativa de resultados, lo que sí les pedimos es que estén ahí con nosotros que sepan que esto es parte del crecimiento, que esto nos ayuda a madurar, a crecer como club, como equipo y que vamos a celebrar mucha victoria porque el club está creciendo mucho y está haciendo las cosas muy bien ¿Y cómo concibes el crecimiento que ha tenido el club en estas dos temporadas que has estado como técnico de la Antequera? Como te digo el crecimiento creo que desde dentro se percibe de una manera brutal cuando yo llegué aquí el año pasado prácticamente no trabajaba nadie en el club, jugadores que no querían ni siquiera venir a la Antequera, éramos un club pues muy precario en todo, en infraestructura que seguimos haciendo algunas cosas en infraestructura, tema de jugadores pues sus contratos, sus recursos para entrenar y a día de hoy entras en el Antequera por la mañana y ya ves que estamos cerca de lo que tiene que ser un club profesional de cómo se estructura, de cómo se trabaja en el día a día y luego la ambición y la ilusión que tiene el club por por crecer es tremenda, hace tres años estaba en tercera división, subió a segunda red, mantuvo la categoría ascenso directo el año pasado y este año estamos asentados y a mitad de tabla en primera red sabiendo lo difícil que es. Seguimos entrevistando a Javier Medina, entrador de la Antequera y te queremos también mandar un saludo a todos los que nos están viendo al otro lado de la pantalla y daros también un mensaje muy importante que es que conozcáis a los patrocinadores que apoyan también esta casa, el proyecto del Once Ideal en primer lugar la Residencia Universitaria Alfil que es la mejor opción de alojamiento para universitarios en pleno corazón de Teatinos en Málaga, también agradecer a confianza un año más al campus de fútbol de Adolfo Aldana que se celebra como cada año en Soto Grande en esta ocasión en el año 2024 del 1 al 12 de julio para chicos y chicas de 5 a 17 años en unas instalaciones espectaculares de césped natural y con leyendas la liga así que no lo dudéis es la mejor opción de campus de fútbol para este verano llevan 21 años haciendo su campus y cuando alguien hace 21 años seguidos algo es porque lo hace muy bien así que os recomendamos que vayáis al campus de fútbol de Adolfo Aldana y también por supuesto agradecemos una vez más a nuestro patrocinador oficial Kooligan que es la marca referente de moda fútbol retro si sois suscriptores de esta casa sabéis que podéis participar en un sorteo exclusivo para suscriptores mensual en el que podéis ganar una camiseta fútbol retro a elegir el equipo que queráis por parte de Kooligan así que tenéis los enlaces a todos nuestros patrocinadores por el chat para seguirles y también por supuesto un agradecimiento a Kids Sanas Marbella escuela de inglés para niños a partir de un año con una metodología innovadora y diferencial y a Marta Ortega proyectos de decoración e interiorismo muchas gracias a todos por acompañarnos en cada entrevista y en cada programa aquí en el 11 ideal con esto un poco cerramos el bloque de la trayectoria de Javi Medina hasta llegar a la actualidad como primer entrenador de la antequera ya consolidado en la primera federación y pasamos a hablar un poco más también de la actualidad vamos a empezar Javi por lo que fue el verano por esa transición de pasar de ser el segundo entrenador de conseguir el ascenso y que el club depositase esa confianza en ti tras la salida de Abel Segovia para nombrarte como primer entrenador del club entonces lo primero que te quiero preguntar es si esperabas recibir esa propuesta cuando salió Abel Segovia bueno en principio esperaba que Abel renovara ¿no? yo creo que estuvieron ahí un periodo que parecía que se iba a renovar su contrato finalmente no se dio y cuando ya yo había decidido que no continuaría con Abel habíamos hablado un mes antes de finalizar la temporada de que el año siguiente no continuaríamos juntos renovar a él o no renovara o fuera otro proyecto que tendría muchas opciones y cuando pasó eso pues me llamaron después de que Abel no renovara me ofrecieron la posibilidad de ser uno de los candidatos de un casting de entrenadores para acoger al equipo y la primera pregunta que me hicieron es que si me sentía preparado ¿no? en ese momento les dije que sí que me sentía preparado y con ganas de afrontar el reto y fue todo muy rápido porque yo tenía muy buena predisposición y yo tenía muy claro que quería ser entrenador de la Antequera ¿Y cómo fue ese primer día de trabajo donde tenías que dirigir ya el entrenamiento de la pretemporada como primer entrenador? Bueno eso es lo que más cómodo siempre me he sentido porque siempre he tenido la suerte de contar con entrenadores que me han dado mucho protagonismo mucho sitio a la hora de tener ese contacto jugadores las charlas los jugadores y dirigir mucho las sesiones de entrenamiento y ahí no tuve ningún problema la mayoría de la plantilla la conocía muchos de los chicos que se firmaron nuevos pues tuve ya entrevista con ellos yo tenía ese ese feeling con ellos y siempre me siento muy a gusto en el trato con los jugadores y muy seguro en el campo a la hora de transmitirles las ideas y de ser muy exigentes también con ellos para que se hagan buenos entrenamientos y se adquieran bien los conceptos bueno Javi es cierto que puede ser algo anecdótico ¿no? pero tú como llevas a nivel personal el ser entrenador más joven de estas tres primeras categorías en el fútbol español ¿no? he sentido también que desde fuera te ven a ti como una de las grandes promesas entre los técnicos españoles como uno de los mejores canteranos de España bueno la juventud tiene como todo en la vida su parte buena y su parte mala ¿no? tiene ventaja y desventaja la desventaja evidentemente esa experiencia que tienen otros entrenadores que llevan 10, 15, 20 años como primeros entrenadores pues yo no la tengo no haber sido futbolista pues también es una desventaja en el sentido de la experiencia por otro lado pues la gente joven estamos cargados de energía, de ilusión, de ganas y he tratado siempre de llegar preparado a nivel de conocimiento y tener las ideas muy claras para transmitirlas cuando uno lleva poco tiempo en algo pues no tiene ese desgaste que pueden tener otros entrenadores o frustración por algunos proyectos que no han salido bien o malas experiencias no las tengo ni buenas, tampoco las tengo malas es un poco la ventaja que tengo, estoy cargado de energía y mientras me dure la batería y tenga esa pasión por entrenar pues intentaré de transmitirlas habías dicho antes que no hacía falta tener una super plantilla para jugar bien y bonito al fútbol en esta categoría el Antequera es lo que suele hacer ¿cómo se tiene tan buen rendimiento en un club tan humilde y con recursos más limitados que otros equipos de la categoría? la fórmula es siempre la misma, mejores jugadores, mejores posibilidades de ganar más partidos eso no cambia aquí en el Antequera, es verdad que el estilo pues no creo que dependa tanto de los jugadores sino más allá de la idea que tengamos nosotros y cómo son capaces de transmitirlas y adaptarlas yo noté o percibí mucho miedo el año pasado en mayo después de ascender por el año nuevo de la categoría jugadores que pensaba que tenían que jugar en otros equipos y no en el Antequera los que se iban a quedar percibían que el proyecto no iba a ser lo suficientemente ambicioso que salga el entrenador y llegue un entrenador nuevo y joven que ya estaba de segundo pero al final era mi primera experiencia, yo percibí mucho miedo en verano era como hostia, a ver cómo sale esto ¿no? y es lo que traté desde el primer día de quitarlo a los jugadores no se puede jugar al fútbol con personalidad y siendo protagonista si tienen miedo y desde el día uno les quité el miedo a los jugadores, les di el balón, intenté que disfrutara, intenté exigirles mucho y luego ya pues la idea es transmitirlas, intentar que entiendan el juego al final es un juego y tienen que intentar descifrarlo y saber jugarlo y es lo que tratamos partido a partido, luego ya la capacidad que tienes para competir y para ganar partidos, también marca un poco la calidad de los jugadores evidentemente no se puede ganar una Champions si no tienes a los mejores jugadores no se pueden hacer ascensos directos si no se tienen a los mejores jugadores pero si se puede jugar así, lo vemos en el Brighton en Inglaterra para mí es de los mejores equipos a nivel europeo jugando al fútbol y no tiene a los mejores jugadores de la Premier Bueno, esta temporada de la Antequera es verdad que ha seguido una línea continuista con respecto al éxito de la temporada anterior, mantiene parte del bloque de la plantilla del año pasado confiante y como primer técnico que al final es como mantener un poco esa filosofía de juego vistoso, bonito ¿Cuáles son las señas de identidad de esta Antequera y en qué basáis vuestros planes de partido? Lo más importante, como te digo, es que intentamos ser protagonistas en todos los partidos todos los partidos tienen los matices para valorar según el rival al que nos enfrentamos y cómo llegamos nosotros, elaboramos siempre un plan diferente para cada partido pero hay algo que no cambia, que son nuestros principios nosotros intentamos tener el balón para someter a los rivales para intentar hundirlos contra su portería, generar la mayor cantidad de situaciones de gol cuando el balón está cerca de la portería contraria es más probable que acabe dentro de la suya que dentro de la nuestra y cuando no tenemos el balón intentar ser muy agresivos para igualmente empujarlos contra su portería intentar sacar el máximo rendimiento a eso, a ser dominadores del balón, ser dominadores del campo y luego aprender a competir y ser un equipo sólido y que es capaz de conseguir los puntos Hablábamos antes de que esta es tu primera experiencia como entrenador senior entonces te quería preguntar un poco, ¿cómo lo estás viviendo? y si el hecho de haber llegado ya a esta posición a liderar un cuerpo técnico ha cambiado de alguna forma tu perspectiva de lo que es entrenar o si te mantienes un poco igual y también pues si ha cambiado de alguna forma tu metodología de trabajo o si sigues manteniendo un poco la misma forma las ideas no cambian, yo tenía unas ideas muy claras siempre las he tenido de cómo intentaría que mi equipo jugara para jugar de esta manera necesito entrenar de esta manera y luego necesitas llevar gente que te acompañe en eso estoy muy contento con el cuerpo técnico que hemos formado porque son personas que te siguen, que te muestran lealtad, que tienen mucho conocimiento y que son muy exigentes en el día a día yo necesito personas que pongan eso porque yo trato de ser muy exigente y estoy muy convencido de lo que hago luego si es verdad que cambia mucho de pasar de segundo a primero el que lleva al volante tiene mucho más problemas que el que estaba de segundo y lo notaba yo el año pasado vivía mucho más relajado, mucho más tranquilo los años del Beti también porque por las tardes pues a mí no era el que llamaban para molestar por mi problema o en el día a día las malas caras si algún día hay que ponérselas pues no me la ponían a mí, ¿no? y igual la crítica, igual los elogios, todo al final va enfocado a la figura del entrenador porque así está montado el mundo del fútbol y siempre se le hace máximo responsable de todo lo que ocurre y si es verdad que el nivel de estrés es mucho más alto y lo que trato es de aprender mucho a cómo gestionar eso y a intentar que eso no me afecte a lo esencial que es tener energía para luego transmitírsela a los chicos y para no frustrarnos cuando las cosas no salen o no perder un poco esa humildad y esa tranquilidad cuando estamos haciendo las cosas bien a nivel general como entrenador la comunicación es algo fundamental con tus jugadores y también la capacidad de manejar un vestuario lo hablábamos precisamente en nuestra anterior entrevista con Luis Alcalde que él mismo nos decía que en su opinión a veces en un entrenador es hasta más importante entender al futbolista que hay una comunicación fluida y ese manejo del vestuario que luego ya un poco las capacidades tácticas, técnicas o la idea de juego de cada uno entonces te quería preguntar un poco ¿qué técnicas utilizas a la hora de transmitir tus mensajes a los jugadores? ahora como primer entrenador siempre se ha dicho ¿no? ¿qué es mejor? ¿un entrenador que gestione bien el vestuario o un entrenador que sepa mucho del fútbol y transmite la idea? yo no sé qué ruedas mejor de un coche las dos son importantes si no sabes de personas humanas estás transmitiendo ideas a personas humanas necesitas saber de personas humanas y sabiendo de personas humanas también necesitas saber del fútbol y tienes que transmitir la idea del fútbol al final esto es un juego yo creo que ambas dos con jugarlas son lo más importante nosotros tratamos o en mi opinión cuando trato de hablar con ellos pues demostrarme de una forma natural intentar transmitirle esa energía y esa emoción que tengo dentro para lo que tenemos que hacer porque al final yo no solo transmito ideas sino también le transmito emociones y sin querer muchas veces los entrenadores las transmitimos porque transmite emociones negativas pues emociones bajas pues tratas de transmitir esa idea y que te vean todos los días pues con fuerza es lo primero que aprendes cuando te conviertes en entrenador es que nunca puedes tener un mal día nunca puedes tener falta de energía nunca pues porque al final estás transmitiendo algo que no te beneficia ¿Eres de esos entrenadores que estudian mucho el Big Data y las estadísticas? me gustan los datos para argumentar lo que yo he visto me gusta ver un partido y pienso pues este chico hoy no ha tocado el valor las suficientes veces pues creo que van a atacar por aquí porque con este lateral genera mucho centro luego voy a los datos y corroboro eso que primero he visto creo que primero hay que ver el juego y luego pues los datos son argumentos muy sólidos para descifrar aquello que estás viendo desde tu punto de vista ya has hablado también Javi de esa gestión del vestuario pero como gestionan la participación de los jugadores en los encuentros y si intentan mantenerlos enchufados a todos ¿cuál es la clave? los primeros meses me obsesioné mucho con la gestión de los suplentes hablaba con compañeros, le preguntaban y me dieron un consejo al principio que con el tiempo he aprendido que verdad es que no hay manera de tenerlos contentos puedes hacer lo que quieras lo único que sí puedes intentar es ser honesto con ellos y ser sincero eso sí se puede conseguir chicos yo no te estoy poniendo y entiendo que no puedes estar contento conmigo pero no te he mentido en ningún momento no me puedes decir que te he dicho algo que luego no he cumplido es lo que intentas hacer con ellos simplemente eso, jugador que no juega es imposible aquí en cualquier equipo que esté contento porque al final se lleva toda la semana preparándose con la misma ilusión que el otro compañero para que llegue el domingo y él sea el que juegue y juega a otro entonces es muy difícil que esos chicos estén contentos pero sí intenta pues que en el día a día ser muy exigentes con ellos que estén preparados para cuando llegue su oportunidad y ser honestos con ellos y nunca mentirles porque al final es algo que ya rompes relación con el jugador si le mientes lo pierdes dale Fran bueno Javi, entiendo que no va a ser la primera vez que te pregunten esto pero ¿cómo es el hecho de entrenar a jugadores que son mayores que tú en edad? ¿y si crees que el respeto a esta jerarquía que se forma dentro de un vestuario se basa más en la madurez de cada uno que en la propia edad? el tratar con personas mayores nunca para mí ha sido un problema en el jugo y en la vida siempre me ha gustado de escuchar a las personas mayores de tratar con personas mayores de intentar ser un chico joven que madura muy 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 pronto y por ahí no he tenido nunca problema que los jugadores sean pues de edad alguno mayor que yo que no son muchos son solo los que me superaban en edad y muchas veces la madurez no tiene nada que ver hay chicos con 20 años que tienen mucha más personalidad son mucho más difíciles de llevar que un jugador con 30 y luego intenta igual que con todos pues yo siempre se lo digo yo soy muy cercano con todos los jugadores muy cercano primero por la edad que tengo y por mi forma de ser necesito el contacto con ellos y empatizar con ellos necesito acercarme a ellos pero siempre les pongo límites los permito que lleguen hasta el límite si superan los límites les hago ver que ahí ya no se los permiten bueno y de nuevo soy una de las revelaciones de la temporada aunque ahora en primera federación mi pregunta es sencilla ¿dónde está el verdadero techo de la antequera club de fútbol? esta temporada creo que necesitamos asentar necesitamos conocer la categoría necesitamos saber lo difícil que es hemos hecho muchas cosas bien en la primera vuelta y hemos ganado muchos partidos estamos intentando hacer muchas cosas bien ahora y crecer y superar adversidades nosotros en primera vuelta pues nos quitan al portero se va al deportivo Lorenz se va al Murcia Marcelo y Tomás se rompen el cruzado hemos intentado renovar el vestuario porque había jugadores que no estaban contentos ya porque no tenían minutos y hemos intentado traer a otros chicos que rindan una serie de cambios muy grandes ha entrado un inversor nuevo, un director general nuevo un entrenador nuevo, un cuerpo técnico nuevo todo nuevo en un equipo recién ascendido eso son muchísimos cambios y conseguir asentarnos es lo más importante este año yo creo que todavía este club y este proyecto no lo tiene porque la ambición es alta, la ilusión también y las ganas de trabajar y de seguir juntos pues es lo que nos va a permitir seguir creciendo más importante a las que nos asentemos y el año que viene pues tendremos más recursos y tendremos más experiencias para ser aún más ambiciosos y hacer las cosas aún mejor y para ti cuáles han sido las claves de haber vuelto a sorprender de haber vuelto a romper con las expectativas ahora incluso una categoría superior y cómo habéis afrontado esta situación de al final estar rindiendo por encima de las expectativas que se podría tener con un antequera en primera federación En principio como he comentado antes quitarnos el miedo el directo deportivo no me transmitió ningún miedo cuando me dio el cargo yo intenté no transmitirle ningún miedo a los jugadores cuando empezamos a entrenar y todos hemos ido de la mano con la misma como te digo, ilusión y hambre de hacer las cosas bien y el hambre en el fútbol, la ambición algo muy muy importante muy muy importante para conseguir cosas porque en el día a día entrenan a un nivel muy alto los partidos los compites con mucha ilusión ves que cada partido es una oportunidad no te relajas ante ninguna situación y eso es lo que nos ha permitido estar compitiendo a ese nivel y después que teníamos muy claro de cómo teníamos que hacer las cosas qué tipo de jugador necesitábamos y cómo íbamos a jugar al fútbol y cómo íbamos a enfrentar todos los partidos De ese fútbol vistoso y bonito del que venimos hablando os ha permitido esta temporada ocupar durante varias jornadas los puestos de promoción cómo habéis gestionado esa ilusión de la que hablabas y también que ambiente se ha respirado en la ciudad durante esta temporada y qué mensaje os ha llegado a vosotros por parte de la afición si tan pronto deberíamos haber entrado los puestos de promoción porque si es verdad que se ha puesto un poco a la gente nerviosa en el sentido de que ya daban por hecho le puede pasar al recreo o le puede pasar al Ceuta nosotros la dinámica muy positiva la tuvimos en la primera vuelta el recreo la tuvo en navidad y el Ceuta la está deteniendo ahora cuando todavía quedan ocho jornadas entonces muchas veces no sabes hasta qué punto eso es favorable cuando no es un equipo que tenga ese objetivo te ilusionas con ellos ya parece que si no lo consiguen yo el otro día le decía chicos si consigo un play-off no se puede considerar un fracaso algo que no es un objetivo puede ser una ilusión puede ser un sueño podemos pelear por ello pero si no lo conseguimos no podemos considerar que hemos fracasado yo creo que la gente cuando nos metimos ahí pues quizá al principio sentí un poco de miedo por la categoría y cuando nos metimos ahí pues no pérdida de respeto pero sí que es verdad como aquí empatamos con el Mérida hoy parecía un drama y días después el Mérida empataba con el Castellón se llevaba siete partidos sin perder es que esta categoría es muy difícil los equipos compiten muy bien sobre todo la segunda vuelta lo que tenemos que mantener siempre es el equilibrio y la calma entre no pensar que si ganamos dos partidos el antequera va a ser play-off y si perdemos dos partidos el antequera va a luchar por la permanencia hay que ser más estable tener más equilibrio y competir con más calma ¿Sentís que podéis volver a hacer algo grande ya bien sea esta temporada o como has dicho la que viene? ya que esta al ser todo nuevo lo mejor es mantener la categoría y asentarse en ella y ya la temporada que viene volver a rendir con mucho más nivel de juego sí que estamos creciendo si lo sentimos eso es muy evidente en el día a día se ven muchas cosas como el club está creciendo dentro y fuera del campo y digo otra vez lo mismo muchas veces parece que si el equipo va a quinto pues está creciendo más que si va a décimo y las cosas muchas veces no funcionan así en el día a día tenemos información que la gente pues no tiene y no ve desde fuera y nosotros sí sentimos que estamos creciendo y que todo esto que estamos aprendiendo este año el año que viene nos va a permitir pues ser más fuertes el otro día le ponía el ejemplo a los chicos que ahora hablamos por ejemplo de jugadores Rodri Rodri hace cuatro años una final de la Champions era suplente y todavía no estaba preparado Santiago Guardiola para ser importante y el año pasado ganó la Champions y vemos al Arsenal de Arteta que este año pues está compitiendo la Premier el año pasado se le escapa pero tres años hace tres cuatro años querían echar a Arteta y se le escapaban los partidos que al final que los árboles como digo siempre no crecen a la velocidad que uno quiere sino es la naturaleza la que dicta cómo se crece y es lo que tenemos que intentar de entender que los pasos hay que darlos de manera firme y las cosas necesitan tiempo y hay que ser pacientes Bueno Javi yo siendo sincero os he seguido un montón esta temporada primero porque cubro la categoría segundo porque también da gusto como jugáis al fútbol tercero porque soy del Algeciras y también me interesa saber cómo cómo vais vosotros entonces yo veo la plantilla yo destacaría muchísimos jugadores pero verdad que te quiero preguntar por uno concreto sería la por la temporada de Luis Mirredondo que al final se está acodeando entre los mejores jugadores de la categoría al final con Lumi me pasa una cosa que es que tú lo empezaste a colocar en posiciones más interiores del terreno del juego sobre todo favoreciéndonos esa capacidad de cara a puerta que ha explotado esta temporada entonces mi pregunta es que ¿qué supone para ti como entrenador el haber ayudado a un futbolista de estas características a explotar todo su potencial? cuando los recursos son limitados nosotros tenemos que acertar a los jugadores jugadores que entendemos que tienen un nivel medio que puede ser bueno o muy bueno como ha sido el caso de Luis Luis es verdad que es un chico que yo ya en su día pues me gustó mucho en el playoff que jugamos con el Beti en tercera con el Lucena y lo recomendé al Beti en su momento no no decidieron de firmarlo ya el año pasado intentamos firmarlo aquí en navidad y este año hemos hecho un esfuerzo muy grande a la hora de convencerlo para que para que él esté con nosotros porque si sabíamos que con esa cualidad que él tiene como llama Guardiola esos espacios indefendibles Luis Milos ataca como nadie tiene pues esa capacidad de esa intuición para cuando atacar ahí y hacer daño en esos intervalos entre los defensas y después tiene mucha calma delante del portero tiene ese talento especial para hacer goles y lo que tratamos es de acercarlo lo máximo posible a esa zona del campo donde es determinante y está viviendo un año que no solo a nivel de goles sino a nivel de entrenamiento es el único jugador que nosotros tenemos que decir que pare hay veces que lo ponemos de comodín porque es que ha entrenado todos los días como una auténtica bestia no se ha perdido nunca un entrenamiento nunca ha tenido una molestia nunca se ha perdido un partido y somos nosotros muchas veces los que lo frenamos porque es que lo necesitamos porque nos da la vida ahí arriba Javi sobre la primera red ¿cuáles dirías que son las principales diferencias que estáis notando este año con respecto al curso pasado a nivel de juego o en la categoría? las categorías cuando suben de una a otra lo notan en la calidad de los jugadores el año pasado cometíamos errores que no eran gol este año cometen medio error y acaban en gol y eso pues marca mucho la diferencia ¿no? equipos que suben de segunda división a primera pues les pasa lo mismo equipos que subimos de segunda red a primera red lo notamos mucho yo ya lo había notado el año del Betis nosotros hicimos un ascenso histórico con el Betis y el año siguiente quedamos últimos y no fuimos capaces ni de competir en primera red con jugadores que ahora están jugando en primera el caso de Raúl que está en el Osasuna ¿no? y nos costó mucho pero al final notas eso la calidad de los proyectos la calidad sobre todo de los jugadores en el frente de ataque es muy 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 diferencial el otro día fuimos a a UAL con el Intercity en un contexto muy difícil y veías a Sol de Villa por Ruillet y te hacen dos goles dos o tres jugadas en segunda red no te lo encuentras ¿qué opinión general tienes sobre la categoría? bueno creo que es una categoría que le viene muy bien al fútbol español porque le ha dado a esa segunda B antigua ya que ahí costaba más que los chicos jóvenes se asentaran estaba en el Betis en Canté y decía este chico puede jugar en primera pero no jugaría en segunda B muchas veces son más difíciles y los con más jodidos para que los chicos se puedan lucir y es verdad que la primera red pues está creciendo mucho en eso ¿no? a veces en mejores campos mejores equipos mejores proyectos a veces juega más al fútbol y eso permite que sea una categoría más más atractiva muy competitiva muy difícil sé que no es económica para los clubes al contrario es algo que no le renta a los clubes pero al final sí es verdad que para los entrenadores y los jugadores es muy atractiva porque es un escaparate muy bueno para llegar al fútbol profesional Pablo a finales de diciembre Javi el club sigue confiando en ti apenas meses después de firmar tu contrato como primer entrenador y anuncia tu renovación hasta 2025 ¿cómo te sientes en Antequera tanto en el equipo como en la ciudad? bueno le agradezco mucho al club la confianza que depositó en verano y que ya en octubre que fue la primera vez que me ofrecieron renovar pues tan pronto lo difícil en un equipo es mantenerte durante un año ya renovar dos veces o que te hagan dos contratos en el mismo año cosa muy complicada y siento mucho la confianza por parte de Alberto de Álvaro Silva secretario técnico de Ángel el presidente de todos en que en que yo sea el que lidere el proyecto y luego aquí en Antequera me siento muy tranquilo para trabajar muy feliz un sitio donde se vive muy bien sientes mucho el apoyo de la gente recibes mucho un mensaje de ánimo incluso por privado que suelo contestar a los aficionados antes que por facebook por cualquier redes sociales dándote ánimo y cuando las cosas no van bien o alojeándote cuando las cosas han salido bien y le agradezco mucho porque me siento muy feliz aquí muy ilusionado y quiero que el tiempo que esté aquí pues que deje buena buena huella de que hemos hecho las cosas bien o hemos intentado hacerlas bien ¿Qué supone para ti que el club te conciba como uno de los pirales fundamentales de este proyecto? ¿Y qué futuro crees que le depara al club con la llegada de Mike Garlick el nuevo propietario de la Antequera? Bueno, que el club al final le dé poder en ese sentido de renovar al entrenador te permite trabajar con mucha más confianza de cara a los jugadores y de cara a ti mismo que sientes que tienes el apoyo de verdad que no solo te valoran por los resultados sino por todo lo que haces para conseguir esos resultados y eso te permite sacar mayor rendimiento a tu trabajo la llegada de Mike lo que sí nos va a permitir es igualarnos a nivel de condiciones con muchos equipos de la categoría nosotros estamos compitiendo muy por debajo de equipos que están en descenso o sea, el Melilla no triplica el presupuesto y están peleando por el descenso que nosotros tenemos un presupuesto muy bajo y la llegada de Mike pues nos va a permitir que el club crezca a nivel de presupuesto a nivel de infraestructura al final entrenar todos los días en un cepa artificial pues no es lo ideal en esta categoría y todas esas cosas se van a ir cambiando y nos va a permitir pues igualar las condiciones y a igualdad de condiciones intentaremos competir a un nivel más alto del de esta temporada Pablo perdón Javi cuál es el partido donde mejor se han reflejado tu idea sobre el terreno de juego es decir de otra manera cuál es el partido en el que has visto antes que era más completo esta temporada bueno pues ahí quizás se abarre un poco Fran pero fue con el Algeciras perdimos 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 0-1 en casa el partido más completo que hemos hecho repetimos ese mismo partido días después con el con el Huesca y es verdad que la emoción de jugar en copa contra un segunda división pues nos permitió sentir que ese ha sido el partido pues más bonito del año más allá de que lo perdimos pero sí he visto varias veces veo muchos partidos analizamos el partido que jugamos con el con el Algeciras creo que fue de un nivel muy alto porque jugamos con un ritmo de balón y una continuidad en el juego y generamos más de 25 situaciones de gol que en un partido de primera red dificilísimo es verdad que ellos no generaron dos y una de ellas a balón parado la convirtieron pero creo que en ese día fuimos lo que sueño yo con que seamos un equipo que juega siempre en campo contrario con un ritmo muy alto muy alegre que ataca por derecha por izquierda por el centro que genera situaciones de gol que no permite que el contrario salga creo que hicimos un partido muy completo que lo perdimos pero ha sido el partido creo que del año que mejor refleja lo que queremos ser como equipo Bueno, yo estuve ese día en el Maulí y confirmo lo que dice Javier pero bueno llegamos un poquito más a la actualidad ahora el equipo es verdad que lleva unas 5 jornadas consecutivas sin conocer la victoria lo que me pregunto yo lo que se puede preguntar cierta parte de la afición del Antequera que crees tú siendo el entrenador que ha fallado o mejor dicho que ha faltado para haber cosechado mejores resultados la segunda vuelta siempre es más competitiva necesitan no cometer errores creo que hemos cometido errores que no cometemos en la primera vuelta igual que te he dicho antes que el año pasado el mes de enero hicimos 4 de 4 por 3 a 0 porque no cambiamos el vestuario dinámica positiva la mantiene este año al final había cambios en enero creo que hemos competido muy bien en el primer partido de la segunda vuelta o de la vuelta de navidad que todavía era de primera vuelta con el Ceuta jugamos un nivel altísimo muy parecido a ese partido de Algeciras empatamos a cero luego fuimos al COI nos pusimos ganando y nos dejamos remontar ese partido por ciertos errores vino el Atlético Madrid y le ganamos 1-0 y con esa confianza fuimos a Castales hicimos un partido brutal y perdimos 1-4 difícil de jugar también y perder 4-1 porque fallamos muchos goles y concedimos mucho gol atrás y en el fútbol cuando pierdes resultados aunque juegues bien al final esa confianza mina y al final no estás dentro de una dinámica positiva creo que en esta segunda vuelta una de las cosas que intentaremos cambiar es que siempre se nos adelantan los rivales y siempre jugamos con esa losa tengo la sensación de que hacemos muchas cosas pero en un despiste nos hacen gol y siempre tenemos que levantar el partido desde el día del Atlético en enero no nos hemos puesto nunca por delante hemos ganado San Fernando remontando al Granada remontando hemos empatado con el Recre remontando al Bordoba casi le empatamos a la Intercity casi le empatamos todo es puesta arriba intentar remontar adversidades y hay que aprender que hay veces que siempre no se puede remontar y lo que tenemos que intentar es convertirnos o entrar dentro de una dinámica positiva y como siempre se dice el fútbol un gol lo cambia todo intentar ponernos por delante ganar un partido sentirnos otra vez cómodos en el campo y también pues enganchar esas dinámicas positivas que te acercan a ganar los partidos Mojavi siendo tu primera temporada como primer técnico en un equipo de categoría senior ahora en primera federación con todo el margen de crecimiento que tienes como entrenador a lo largo de toda la trayectoria que te depara ¿qué autocrítica haces de tu trabajo en esta primera campaña? lo más importante creo de nosotros es la gestión de la energía ves a entrenadores como Cholo Simeone ves a entrenadores como Jürgen Klopp que ya lo ha dicho me he vaciado guardiola en su día me he vaciado pero como son capaces de año tras año de mantener ese nivel de exigencia y de energía continua en el día a día con la cantidad de estrés que se le genera a un entrenador a nivel de entrevistas de ruedas de prensa de problemas dentro del club de problemas con los jugadores de resultados de aficionados como son capaces de gestionar todo eso y gestionar grandes vestuarios yo creo que es la clave para nosotros y una de las cosas que estoy aprendiendo mucho este año al final hay que tratar de darle importancia a lo que es realmente importante y gastar la energía en eso que es importante y como produces esa energía y como la recuperas es fundamental el último día me fui dos días a casa llevaba un mes y medio sin ir a casa y ya sientes que necesitas volver a cargar las pilas para la semana siguiente llegar más fresco a los jugadores y transmitir las ideas con más claridad Javi yo te quiero preguntar entramos ya en la etapa final de la temporada en la primera federación entonces ¿cómo encara el equipo estas últimas jornadas? ¿cuál es vuestro objetivo? y sobre todo que creo que es lo que más le interesa a la gente es si estáis tranquilos con respecto a la permanencia bueno yo creo que al final como he dicho antes yo creo que necesitamos competir con estabilidad eso es fundamental estar tranquilos no podemos ahora pensar que si ganamos a Linares o a Luqueño otra vez vamos a pelear y si perdemos ya vamos a defendernos yo creo que necesitamos tener calma tener estabilidad a la hora de competir los resultados sé que cambian mucho la opinión de la gente pero nosotros tenemos que desde dentro transmitir esa tranquilidad porque al final esto es una carrera de fondo y en la última jornada veremos dónde estamos cómo hemos hecho las cosas y ahí pondremos la nota si es cierto que sabemos que este partido es muy importante porque si somos capaces de ganar en Linares pues alcanzaremos los 44 puntos a principios de abril que es una cifra de puntos muy alta y dejaremos muy lejos el descenso y siempre lo hemos dicho que si se abre una puerta por delante nuestra y estamos cerca pues vamos a intentar colarnos por ella pero que no siendo nuestro objetivo somos ambiciosos pero también somos cautos con calma y dar pasos firmes en la categoría y ya por último ¿cuál es tu mayor ilusión como técnico en una carrera que recién estaba comenzando? a nivel de sueño propio siempre uno intenta llegar a lo más alto el fútbol profesional en primera división ese sería mi techo el poder alcanzar el hito de entrenar en la primera división del fútbol español pues sería el sueño más allá de eso vivir muchos años de esto lo digo mucho a los jugadores creo que tenemos que ser conscientes de que somos unos afortunados y que todo lo que alarguemos nuestra carrera pues tenemos que ser agradecidos nos levantamos por la mañana para nosotros para entrenar a los jugadores y planificar un entrenamiento y eso que nos gustaba o que a mí hace año me gustaba hacer pues por tuiteo por las tardes como hoy ahora lo hago como profesional nos pagan y bien y encima nos pagan bien por hacerlo pues para mí es el sueño más grande darle esa continuidad más allá de que uno siempre intenta pues llegar a lo más alto que es la primera división pues por rescatar algunas preguntas también del chat una de ellas que iba a hacer es precisamente ya la has contestado si tenías en la cabeza entrenar en segunda o incluso en primera división si ya te ha dicho Javi que ese es un poco su ambición su sueño particular luego también había aquí una pregunta interesante que es un poco tu opinión con respecto al fútbol inglés porque ahora mismo hay mucho entrenador en Inglaterra y si lo ves igual como un sueño una ambición una meta terminar incluso pues por ejemplo digamos en el fútbol inglés que además has hecho alusión durante la entrevista muchas veces a Pep Guardiola o a Miquel Arteta si bueno el fútbol inglés creo que a día de hoy es el fútbol pues de más nivel que podemos ver solo tienes que ver yo hablo mucho con el cuerpo técnico la cantidad de goles a favor y en contra que hay en esa categoría en los resultados 3-4, 4-3, 3-2, 2-4 se remontan el nivel de juego y de ritmo al que se juega la premia hoy en día y al nivel de calidad de entrenadores y de jugadores creo que estaremos de acuerdo que es la categoría pues más fuerte a nivel europeo en estos momentos allá de las aficiones de los estadios llenos pues siempre también es un sueño muy grande poder entrenar en la premia lo que sí veo es que han sido muy inteligentes en invertir en entrenadores los mejores entrenadores del mundo sin ninguna duda están en la premia y eso hace que los proyectos sean mucho más ambiciosos y tengan mucho más atractivo porque al final los equipos juegan mejor al fútbol tienen mejores conceptos y compiten de una manera pues más fuerte Fran, Pablo, ¿alguna pregunta más para el míster? Bueno, a ver a Javier decirle que dentro de nada si tenemos suerte nos veremos dentro de nada hay un algecir antequera dentro de dos o tres jornadas ¿no? puede ser así que a ver si hay suerte nos vemos y bueno ya los puntos no te voy a decir donde quiero que se queden que mucha suerte para ti para el antequera y sobre todo para toda tu trayectoria próxima como entrenador Bueno, nada Javier dime Pablo yo lo mismo agradecerle sobre todo que haya estado aquí con nosotros esta noche y desearle suerte no solo para lo que es de esta temporada sino para toda su carrera profesional Sí, nada Javi que muchas gracias por aceptar nuestra invitación gracias también a a David y a todo el antequera por Perón Inti nos tiene esta entrevista contigo y que ha sido un placer charlar contigo eh Gracias a vosotros y espero que nos veamos en dos o tres semanas y que esta vez tengamos un resultado un poco más favorable que ya no llevamos el palo aquí gracias a vosotros Pues nada aquí tenéis nuestra entrevista con Javi Medina entrenador del antequera ha sido un placer charlar con él muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta nueva entrevista de LONCIDAL y permaneced atentos a todas nuestras plataformas redes sociales y nuestra página web de LONCIDAL.com para toda nuestra programación y próximas entrevistas aquí en nuestro canal de Twitch de LONCIDAL un abrazo a todos muchas gracias hasta la próxima chao chau 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 chau